El gobernador Aristóteles Sandoval Díaz convocó a los alcaldes metropolitanos a dejar los temas electorales fuera de la mesa de seguridad para poder trabajar coordinados en la depuración de las corporaciones policíacas y mitigar la inseguridad. Advirtió que seguirán las intervenciones en las policías municipales y que si hay un alcalde que necesite apoyo, acudirá a su auxilio. El mandatario dijo que era necesario hacer esta aclaración luego de que fueron detenidos dos policías de Puerto Vallarta, presuntamente involucrados en el homicidio de elementos de la agencia de investigación criminal de la Procuraduría General de la República. Lo de ayer es una prueba de que la coordinación es la ruta, por eso es que insisto y persisto en mi convocatoria para los alcaldes de la metrópoli. Trabajemos unidos, trabajemos coordinados, dejemos lo político electoral fuera de la mesa de seguridad. Tenga la certeza de que así como actuamos en San Pedro Tlaquepaque, seguiremos actuando en todos los municipios, seguiremos acudiendo al auxilio de cualquier alcalde o alcaldesa que lo requiera con absoluta convicción y visión de Estado. El mandatario estatal aplaudió que en estas acciones haya una cooperación estrecha de las fuerzas federales. Según se dio a conocer en la visita del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a Jalisco, para inaugurar el tramo de la carretera El Tuito-Melaque de la Carretera 200, se lleva a cabo una operación conjunta llamada Titán para hacer una limpia de las policías municipales. El operativo de las fuerzas federales del día de ayer abona la idea de que el Estado está ahí para actuar cuando se necesita, abona la idea de que no es opción ser omiso, que no es opción cruzarse de brazos. Por ello, celebro la actuación de las fuerzas federales, celebro la coordinación con la que juntos hemos conducido la lucha para mitigar la inseguridad. Con información de Georgina García Solís, Señal Informativa.